El Ayuntamiento de Coim, a través de su área de agricultura, ganadería y caminos rurales, acomete en estos días las horas de acondicionamiento de las escolleras en el Camino de Alozaina. En concreto, se trabaja en la adecuación de ocho escolleras y en el parcheo de los principales baches que presenta este vial. Una vez más, actuamos en los caminos rurales de nuestra localidad y, como no, uno de los más importantes de nuestro municipio, como es este Camino de Alozaina, en el que estamos haciendo unas actuaciones previas, en el que vamos a realizar el arreglo de ocho escolleras, sobre todo para evitar el interior y la reducción del ancho del camino, puesto que al final, cuando llueve y que lo hace considerablemente, al final estamos viendo que produce una serie de socavones que puede peligrar incluso la estabilidad del camino, pero que ya decimos que los próximos días se quedarán totalmente finalizados y se quedarán arreglados con estas piedras que estamos viendo estas máquinas que tenemos justamente aquí detrás y que van a reforzar el camino. Unas actuaciones previas al grueso de las obras programadas para este vial del término municipal, que se iniciarán una vez llegue la partida destinada por la Junta de Andalucía para el arreglo del firme de este camino. La inversión que vamos a hacer en estos momentos supera los 20.000 euros, estamos hablando de los ocho muros escolleras y el parcheo de los hoyos más pronunciados, y como decía, esperando ese plan itinere de la Junta de Andalucía, que supera los 100.000 euros para ese plan de asfaltado de cerca de dos kilómetros y medio que vamos a hacer en este camino de Alzaina. Desde el consistorio se ha incidido en la importancia que se concede al mantenimiento de los carriles y caminos del término municipal, como ha quedado consignado en los presupuestos para el próximo año. El alcalde del municipio ha señalado que la intención del gobierno local es la de llegar a todos los viales de Coín. Hemos actuado a lo largo de este año 2020 en numerosos caminos, también lo vamos a hacer de aquí a final de año y para el próximo año 2021 estamos esperando otra serie de subvenciones. El camino de los llanos vamos a actuar también en breve, en la zona del Buquería, también el plan Repara 1 que nos va a permitir arreglar dos escolleras justamente aquí en la parte de Río Seco y otros muchos más que también estamos esperando que en los próximos meses empezaremos a trabajar con ellos. En cualquier caso, seguimos trabajando también en los presupuestos municipales para el próximo año 2021. También volvemos un año más a destinar una partida económica por encima de los 200.000 euros para el arreglo de caminos rurales y, como yo siempre digo, intentaremos llegar a todos. Pero sí le pido comprensión a todos los ciudadanos, Coín es muy grande, hay cientos de kilómetros de caminos rurales y, evidentemente, conlleva, aparte de una partida económica importante, hacerlo en varios años. Y yo creo que el trabajo que se lleva haciendo por parte de la Concejalía de Agricultura, Ganadería y, como no, caminos rurales que la lleva el concejal Antonio González, son nueve años muy intensos, de muchísimo trabajo. Hemos arreglado ya decenas de kilómetros de caminos rurales y lo vamos a seguir haciendo en los próximos años. En este sentido, se ha recordado la actuación que recientemente se ha cometido en el Puente de la Virgen, en la mejora de esta infraestructura y el inminente inicio de las obras del Camino de los Llanos, con la que quedará completada la remodelación integral de otro de los viales claves en la red municipal. Es una obra que ya venimos, hace ya varios años, trabajando en ella, trabajando con la Junta de Andalucía, que, de alguna manera, es la que nos va a ayudar con la parte de esa subvención que nos corresponde. Y, en definitiva, yo creo que, a principios del año que viene, va a estar, de alguna manera, esa obra en marcha. Una obra muy importante para el municipio, un eje importante de entrada al municipio, consolidado ya, como el Camino de los Llanos, como todo el mundo lo conoce, incluso una parte que va desde la Junta de los Caminos hasta la propia Torna de los Negros, como también la conocemos por aquí. En definitiva, como he dicho antes, una obra importantísima. Llevamos muros de escollera, reparación de varios agujeros profundos, profundo red de agua municipal que también se ha cometido ahí, ¿no? Y creo, y deseo, y espero, que para el bien de todos, pues, a todo el mundo atienda a esas indicaciones que pondremos para que la obra vaya hacia adelante. Y, como he dicho antes, al principio de año, pues, estaremos ejecutando esa obra y que dure lo menos posible.